¡Wow! Continuamos presentando de los mejores lugares para disfrutar de buena comida en nuestro condado que ahora le toca a Fiesta Hall y sus viernes de paella. Bueno, para hablarnos de esos platillos y lo nuevo que ofrecen aquí me acompaña nuestro buen amigo Noel Velasco. Bueno, y también, no sé si vieron, ¿no? Al principio del segmento tenemos un guitarrista y para amenizar, pues, este momento. Caballero, qué gusto que esté por acá. Bienvenido a Despierta San Diego por primera vez. Ahora Fiesta Hall, esta gran franquicia de eventos incursionando en la comida española y, bueno, usted es el representante de esto. Sí, realmente, bueno, estamos intentando poner un nuevo concepto en lo que es el South Bay, con platillos de cocina puramente tradicional, o sea, recetas caseras que prácticamente, pues, en esta área no existen, ¿no? Y recetas desde muy simples, desde una ensalada de tomate a las típicas botanas, o como dicen acá, pues, las tapas, las croquetas, la tortilla, patata. También es un nuevo concepto, generalmente es la torta redonda. Sí, es lo que estoy viendo aquí, son cuadritos. Sí, es otra, forma parte de ese nuevo concepto, es decir, intentamos ofrecer cosas novedosas, cosas nuevas, y que posiblemente, pues, aunque sea lo mismo, en definitiva, pero la presentación, pues, también cuenta, ¿no? Claro. Unas peras al vino. A ver, vamos a ver las peritas al vino, porque realmente eso es que te lo comes con los ojos. Sí, es parte de la gastronomía. ¿De qué región de España es esto? Las peras al vino, yo las conozco tradicionalmente de Barcelona, de donde vengo, es muy típico, porque aparte, sobre todo, la zona helérida es muy famosa por el tipo de peras que produce. Ahora, su comida tiene un toque barcelonés, porque es usted de allá, o realmente toda la gama gastronomía que España la adopta. La, exacto, o sea, la paella típica, pues, de origen valenciano, la mayoría de platillos como... Sí, pero el toque, el toque. Ah, el toque posiblemente sí, sea de Barcelona, lógicamente, ¿no? Porque, pues, bueno, me he criado ahí, entonces, pues, la sazón que he ido agarrando, pues, de mi familia, pues, lógicamente se refleja también en la forma de cocinar, ¿no? Claro. ¿Y por qué incursionar ahora en esto de la comida española, no? Ah, precisamente porque no hay una oferta en ese sentido, en lo que es el área de Chulavista, en el área Sao Day, y pensamos que realmente es una cocina muy saludable y que, por el sabor y las características que tiene, puede llegar a mucha gente. Y es que, además, a todo mundo le encanta la paella, o sea, es uno, la verdad, es uno de mis platillos favoritos. Es un platillo caro, ¿no? Digo, porque el hacerlo es caro, ¿no? Pero ustedes, al parecer, tienen una manera de, yo no sé cómo le hicieron, de tener un buen, buen, buen precio para todo el público. Sí, tenemos los viernes de paella con una promoción súper especial, tanto en la hora del lonche como en la hora de la cena, y luego el paella to go por solo 10 dólares, incluyendo la ensalada mediterránea. ¿Cómo le hacen? Oye, el azafrán es muy caro, los camarones son caros, pero ustedes... Pues trabajando duro con otras cosas, o sea, pero sí, realmente el viernes es el único día que vamos a hacer paella. Y la verdad, bueno, tuve la oportunidad de probar esta paella, está deliciosa, no es porque esté el chef aquí presente, pero, pues antes de invitarlos al programa tuvimos que ir a probar, porque no podemos recomendar algo que... Está claro. Está deliciosa, y vaya que he ido a festivales de paella y todo, y bueno, la verdad que... Vale la pena ir, lo recomendamos mucho. Además, ahí en pantalla usted puede ya anotar toda la información, Fiesta Hall chula vista, también es un gran centro de eventos, ¿no? Quinceñeras, bodas, etcétera, pero los viernes, exclusivamente de paella, comida española, que la pueden acompañar con una sangría... Una sangría, un buen vino, y si no, pues unas botanas que también estamos... Y luego preparando postres, lógicamente. A ver, de los postres, vimos las peras, y luego de este lado... Son manzanas al horno, son manzanas al horno, con azúcar, canela y vino de Oporto. ¡Órale! Es como las peras, pero en manzana y mejor, pienso yo. ¡Órale! Y además buena música, caramba. Tenemos aquí Guitarrista Española, aquí Miguel acompañándonos. Pues la verdad que comemos con los ojos, hay colorido, hay mucho sabor representado acá, y qué bueno que ahora el sur del condado tiene esta opción, comenzando los viernes, únicamente, ¿verdad? Los viernes de paella, o sea, es nuestro especial. Intentaremos ir introduciendo cosas nuevas durante el resto de días, porque tenemos actividad cada día, pero de momento nos centramos en los viernes. Bien, pues queremos agradecer al guitarrista, que la verdad nos amenizó riquísimo, estuvo a Doc Todo, y pues a Gran Chef, a Nuestra, aquí de Fiesta Hall, Chula Vista, gracias por venir por nosotros. Y bueno, enhorabuena y suerte, yo sé que les va a ir muy bien. Gracias. Vamos a la pausa.